Va cortando Di María, recupera para Argentina con el KUM Arranca el KUM Agüero, va a picar Messi, va a picar Higuaín Se le dieron a domicilio a Messi Messi alargó para Di María, jugada de gol Entró al medio, ¡está! ¡Qué golazo! ¡El KUM! ¡Gol! 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 ¡Argentino volazo! ¡Qué bien que lo hicieron! Di María por la izquierda fue y fue Aprovechó Messi saltando la justa para Angelito La cambió el medio, Messi pasó de largo arrastrando la marca Y apareció el KUM Agüero por el medio Un pase a la red ¡Qué linda la construcción de la jugada! A los 29 El KUM Agüero pone el 2 a 0 Argentina gana con claridad en Mendoza Agüero a los 29 Argentina 2 Uruguay 0 Argentina rumbo a Brasil 2014 ¡Gol! 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 ¡